¿Sabes lo que es esto? Sí. ¿Sabes cómo se llama? No. Polenoscopio. Muy bien. Lo voy a poner y me dices lo que oyes, ¿vale? Mira. Pues el corazón. ¿El corazón? ¿El corazón? Pues con esto pueden ver los médicos si, por ejemplo, estás constipado o no. Hola. Hola, Chema, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, le estaba enseñando a Mario cómo funciona el fonendoscopio. Ah, qué bien. Enséñale, enséñale. ¿Qué oyes? Un pájaro. Un pájaro. ¿Cómo? Un pájaro. Pío, 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 pío. ¿Qué oyes? El corazón diciendo pío. Vamos a verlo a los rayos X. Rápido, a los rayos X. A ver, a ver. Y mira, le doy aquí al botón y vemos el esqueleto de Chema. Entonces, este es el esqueleto. Un pájaro. Un pájaro. ¡Hola! ¿Estás aquí? Que está vivo, ¿eh? Y te hace cosquillas. Bueno, eso sí, un poco. Pero no te tires pedos, ¿eh? A ver si va a salir por el culo. ¿Vamos de aquí? Muy bien. Chema, ¿cómo te encuentras? Es el pajarito. La puma es el pollito. ¿Y has visto cómo tienes un pájaro? ¿Qué comen los pollitos? Maíz. Maíz. Hace mucho que no como maíz. Mira, yo me iba a hacer una ensalada. Espera. Toma. María, ayúdame. Creo que ya está bien, ¿eh? Rápido, a los rayos X. A los rayos X. A los rayos X. Mira, eso que se veía. Eso hace clic en maíz. Que ya hay bastante maíz, ¿eh? Come, pollito. Come más. Sal, Chema, por favor. ¿Cómo crees que le ha podido entrar el pollo en la barriga? Uh, por el culo. ¿Un pollito por el culo? Pues... No respondas. Que yo recuerde... Hombre, yo duermo con la boca abierta. Pues, a lo mejor como duermes con la boca abierta, habrá entrado por la ventana por la noche y se habrá metido. Ah, pues va a ser eso. ¿Quieres que te lo extraiga? Sí. A ver, por favor, siéntate. Uh, lo está picando. Tengo punto. No, no, no. Muy bien. ¿La piedra de la boca abierta? ¿Sí? Ah, ah, ah. Oh, ah, ah. Aquí, en la barra. Adrián. Cógelo. Estás bien bonito. Estás bien bonito.